Enzo, quédate ahí, Enzo no La película comienza narrada con la voz del propio Enzo Un gol de Retriever que al empezar la película Lo vemos echado en el piso sin fuerzas Y encima de sus necesidades Lamentándose por ser un perro que no puede hablar Y como su único anhelo en ese momento Es que Denny, su mejor amigo, vuelve a casa Aquí estoy amigo, aquí estoy Hasta aquí cuando viajamos al pasado Al momento donde estos dos amigos se conocen por primera vez Un día mientras volvía del trabajo Denny se detuvo en una pequeña granja del camino Y entre tantos pequeños peludos que había Vio a Enzo Y en ese momento supo que era el indicado El mejor de todos Denny era un piloto de carreras en búsqueda de su sueño Por llegar a la Fórmula 1 Y que ahora debía dividir su tiempo entre la pista de carreras Y cuidar del pequeño y travieso Enzo Nombre que le dio en honor al gran Enzo Ferrari Será mi amuleto de la suerte Pero cuidarle no sería problemas Ya que este tenía planeado hacer de Enzo Su copiloto de carreras Y de ahora en adelante serían inseparables Para él era muy importante que su nuevo mejor amigo peludo Conociera su segundo hogar Por eso decide llevar a Enzo por primera vez A una de sus carreras Estando allí Conocemos a Don Kitz El dueño de la academia de pilotos Donde Denny Daba clases algunas veces Pero además Eran muy buenos amigos Gracias a que Don Confiaba en su trabajo Y sabía que llegaría a ser grande ¿Cómo dijiste que se llama? Denny Llevaba años siendo piloto de carreras Y algo en su corazón Nunca fallaba Su instinto Durante la carrera se le vio confiado Casi como si supiera que ganaría Pero no de forma arrogante Ya que de cualquier forma Iba en último lugar Sin embargo Justo cuando todos pensaban Que sus posibilidades de ganar Eran casi nulas ¡Bum! Decide cambiar sus neumáticos de su auto Por unos de lluvia ¿Y qué creen? Comenzó a llover Bien lo había dicho Don No se trata de quien acelera más Es instinto Esto le dio la ventaja que necesitaba para ganar Y lo hizo Pero no solo esto Denny Consiguió una propuesta de trabajo gracias a Sean Un joven multimillonario Ex dueño de la empresa de tecnología Que ahora Buscaba invertir en el mundo de las carreras Y sabía que Denny Era su hombre Pasó un año Y vemos a Enzo ya como todo un perro adulto E integrante del equipo de Denny Este Había aceptado trabajar con Sean de piloto Y hasta ahora todo iba bien Salvo por una cosa No estaba recibiendo el crédito por sus victorias Por culpa de Sean Quita ese payaso Sin embargo Enzo confiaba en que su mejor amigo Pronto llegaría a cumplir su sueño De ser piloto de la Fórmula 1 Y sería una leyenda de las carreras Pero por lo pronto Solo era mi campeón Pero lo que no sabía Enzo Era que pronto Iba a tener que compartir el amor de Denny Porque justo un día Mientras hacían las compras Este conoce a Evie Una joven y hermosa maestra Que inmediatamente Flecha el corazón de Denny Y este la invita a salir Ok, te veo allá A Enzo No le acrataba la idea De tener que compartir La atención de Denny Con esta nueva humana Ya que Evie No le daba buenas vibras Porque no era fanática De los perros Y le molestaba Tener que verla en casa En la pista Y básicamente ahora En todos lados Como si Denny cayera tan fácil Con el tiempo Ambos serían esposos Y ahora serían una nueva familia Evie, Denny y Enzo Se mudan a una nueva casa Lo que en parte Alegraba a Enzo Porque ahora tendría más espacio Para divertirse Pero extrañaría el departamento Que Denny y él Habían hecho suyo Después de varios días En la nueva casa Enzo comenzó a percibir Un aura extraña Que no le permitía Sentir resentimiento con Evie Estaba embarazada Y ahora La familia crecería un poco más Denny Comenzó a trabajar más duro Porque ahora con el bebé en camino Necesitarían dinero extra Y es así como Enzo Comenzó a pasar mucho tiempo Con Evie en casa Cosa que pues No le agradaba mucho Para ser sincero Todavía no compartía El afecto que Denny le tenía A pesar de todo Enzo trataba de cuidar a Evie Mientras Denny trabajaba Porque imaginaba Que no era fácil Cargar con una personita Dentro de ella A veces incluso Me recordaba a mi madre En la mañana Del día de Navidad Denny recibió Una oferta de trabajo En Florida Y aunque le preocupaba Tomarla Y no estar a tiempo Para el nacimiento De su bebé La acepta Porque claramente Necesitaba el dinero Si obtienes un buen lugar Se te abrirán muchas puertas Y mientras Denny Corrió una importante carrera El nacimiento De la bebé Se adelantó Y nació La pequeña Zoe Pero aunque Denny No pudo estar presente Enzo estaba allí Apoyando a Evie El aroma No tenía precedente Al contrario De como ocurrió con Evie Zoe se robó El corazón de Enzo Y comenzó a ser Para ella Su hermano mayor No le importaba Ser el papel de tonto Jugando la pelota O ser disfrazado Para ser Uno de los compañeros En la tarde de juego De Zoe La amaba Y ella lo amaba también Gracias por cuidar A las chicas Sin embargo Las cosas No mejoraban para Denny Seguía teniendo problemas Con el dinero Y su sueño De ser piloto De la Fórmula 1 Se estaba retrasando Más de lo que pensaba Incluso Estaba considerando Dejar las carreras Por un tiempo Hasta que le vuelven A ofrecer correr En Florida Solo estás cansado Un día Mientras Enzo cenaba Percibió en Evie Un olor extraño Como algo podrido Dentro de ella Lo que lo alertó De que algo Andaba mal con Evie Pocos días después Mientras Denny Corría en Florida Las sospechas De Enzo Se confirma Algo andaba mal Con la salud de ella Por lo que decide Irse con Zoe A casa de sus padres Mientras Denny Regresaba Dejando solo Y hambriento Al pobre Denso Cuanto más se prolongó Mi aislamiento Más ansioso Me puse Tras varios días solo Y agonizando en casa Su familia regresa Al parecer Evie Solo tenía un virus Y se pondría bien Durante la cena Denny Les da la noticia De que tras ganar Su última carrera en Florida Le habían ofrecido Un puesto permanente En el equipo Cosa que emociona A toda la familia Ay estoy muy orgullosa De ti Sin embargo Algo no seguía bien Con Evie Y aquí Mientras daba un paseo Con Enzo Por el bosque Esta se desmaya Y como puede Enzo busca ayuda Para que la lleven Al hospital Pasan varios días Y es aquí Cuando al fin Le detectan La terrible enfermedad Cáncer Es aquí Cuando Denny Tuvo que renunciar A la oferta De trabajo en Florida Y quedar sencillado Cuidando de Zoe Y buscando un nuevo trabajo En el taller Donde trabajaba Su amigo Mike Para así poder estar Más cerca de Evie Enzo Y Zoe Finalmente Después de varios meses Evie Puede salir del hospital Pero deciden Que se quedara En casa De sus padres Ya que no estaba Del todo bien Y necesitaba más cuidados Pero a pesar de todo Evie Solo seguía viviendo Por una razón Solo quiero recuperar Mi vida Esa vida feliz Junto a su amado Denny Zoe Y el peludo Enzo Cuida a nuestras niñas Enzo Enzo Pasó noche Tras noche Solo o con Denny Cuidando de Evie Quien diría que Después de no quererla Cerca por tanto tiempo Ahora estaba decidido A ser su ángel guardián El demonio Venía por Evie Pero antes Tendría que pasar Sobre mí Aunque las cosas No mejoraban para Evie Esta decide organizar Una pequeña fiesta Denny Y decirle Que quería volver a casa Y casi lo logran Yo quiero que vuelvas Esa noche Enzo Presenció el último aliento De Evie Había perdido su lucha Contra el cáncer Y ahora la familia Se había reducido Quedando todos Totalmente devastados Tras el funeral de Evie Sus padres Hablan con Denny Para que ellos Se quedaran con su custodia Mientras él pueda Hacer realidad Su sueño De correr carreras Pero Denny se altera Y se niega Porque él sabía Que era capaz De cuidar a su propia hija El padre de Evie Quien estaba muy dolido Le reclama Que no hizo nada Para salvar la vida De su hija Pero Denny No le hace caso Así que el viejo Le dice que lo iba a demandar Para obtener La custodia de Zoe Denny Lleno de colera Lo empuja Bruscamente a un lado Y acuérdense de esto Para después No Estoy bien Tras esto Logra llevarse a Zoe E inmediatamente Se va en búsqueda De ayuda Con su abogado De confianza Quien le dice Que no había fundamentos Para que la demanda Sea aceptada No sé por qué Se molestaron En presentarla Desafortunadamente Un día Mientras trabajaba La policía Llegan a buscar a Denny Con una orden de arresto Por la supuesta agresión En contra del padre De Eve Aunque más tarde Ese día Lo liberan Denny Habla con su abogado Y este le informa Que debido a esta demanda Zoe Deberá quedarse Con sus abuelos Y no podrá verla Por al menos 90 días Y solo podrán hablar Por medio de cartas La injusticia Era insoportable Resignado No tiene otra opción Y acepta Pasa los días Y mientras trata De seguir con su vida Denny decide Volver a las carreras Hasta que un día Recibe la visita De Luca El jefe de desarrollo De Ferrari Quien tras verlo correr Le ofrece un trabajo En Italia Justo en la pista De Ferrari Gracias Señor Pantoni Pero Denny se niega Ya que debido a la situación Con Zoe No puede salir Del país por ahora Pero Luca Le dice que lo llame Cuando haya solucionado Sus problemas Gracias señor Los días pasan Y finalmente Se acabó La angustiosa espera De los 90 días Y Zoe Ya tenía permitido Visitar a su padre Pero cuando llegó Su abogado Recoger a la pequeña Le dice Que estaban Entre la espada Y la pared Y que lo mejor Era que renuncie A la custodia O todo Podría empeorar Solo piénsalo Si Al no saber Bien qué hacer Denny Decide salir A correr Con Enzo Esa noche Y mientras Intentaba Seguirlo Hacia la otra acera Enzo El pequeño Es llevado de emergencia Al veterinario Y allí se le diagnostica Con varias hemorroides internas Y problemas en su riñón Por lo que la doctora Fue sincera con Denny Con un perro viejo como él Esta clase de lesiones Suelen ser el comienzo del fin Enzo Logra salir del hospital Y regresar a casa Ahí Denny habla con su abogado Y estaba listo Para entregar la custodia De Zoe a sus abuelos Pero en ese momento Enzo Sintió que esto No era lo correcto Por lo que decide Arrancarle de la mano Los papeles de Denny Y destrozarlos En el jardín Denny Entiende el mensaje De Enzo Así que le pide a su abogado Que se irían a juicio Le hice a Eve Una promesa Llegó el ansioso día Y la madre de Eve Sube al estrado Para declarar Que había sido testigo De la agresión De Denny a su esposo Pero justo Cuando había terminado De declarar Reflexionó Sobre las mentiras Que acababan de decir Ya que ella realmente No quería separar Al padre de su nieta Así que decide Decir la verdad Que Denny Jamás había agredido Al padre de Eve Y que todo lo que dijo Fue porque su esposo La había obligado Lo siento Pero ya no puedo hacer esto Esto fue crucial Para el caso Puesto que Denny Logró que retiraran Los cargos Y pudo recuperar a Zoe El riesgo valió la pena Ahora con todo en orden Y Zoe en casa Denny Sin perder Ni un segundo Llama a Luca Y le dice que aceptaba El trabajo en Italia Bienvenido a Ferrari Después de esto La familia celebró El cumpleaños de Zoe Incluso Denny Logró perdonar A los padres de Eve Y pudieron hacer las paces Pero alguien No estaba tan animado Enzo Ya se sentía viejo Y cansado Pero Denny Tenía un plan Para devolverle la vida Y la fuerza Que siempre habían sido Cualidades de Enzo Te amo amigo Por fin Le cumpliría su sueño De ser su copiloto En la pista Y lo llevó a dar una vuelta Su primera Y última vuelta Más rápido Denny Más rápido Ocho años después Vemos a Denny en Italia Cumpliendo su sueño De trabajar en Ferrari Junto a Zoe Y un día Recibe la visita De un padre Y su hijo fanático Del trabajo de Denny El padre Le dice a Denny Que siempre hablaba de él Además que era el mejor En la pista Y que él también Tiene el sueño De convertirse en piloto Denny Le pregunta al pequeño ¿Cuál es su nombre? A lo que él responde Enzo Sí Me llamo Enzo Denny Se llena de nostalgia Recordar a su pequeño Y peludo amigo Así que le pide papel y lápiz Para escribirle su número Y ya que le dice al pequeño Que él personalmente Le ayudaría a cumplir su sueño El mismo sueño Que compartía con Enzo Su mejor amigo Y así termina Mi amigo Enzo ¡Gracias!